Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les traigo la primera recompensa gratis de esta nueva temporada 4 de Fortnite Y es que como todos ustedes a lo mejor pensarán Jacobo como que recompensa gratis, acabamos de iniciar la temporada de que nos estas hablando En esta ocasión tenemos varias recompensas que les iré subiendo a lo largo del día de hoy, así que les recomiendo que todos ustedes estén al pendiente del canal porque de verdad que habrá mucho pero mucho contenido nuevo Pero bueno antes de que iniciemos con este video que técnicamente ya lo hemos comenzado, les recuerdo que se pueden venir rápidamente a la tienda de objetos de Fortnite Y justamente en el botón de apoya a un creador pueden utilizar mi código de creador JacoboYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible, así que bueno muchas gracias a todos ustedes por el apoyo También les recuerdo que se pueden suscribir con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos Bueno ya una vez dicho lo siguiente en esta ocasión te quiero hablar de muchas recompensas gratis, como sabrán tenemos todas estas por acá Pero bueno estas las comentaremos en un ratito, en esta ocasión bueno para los que no sepan tenemos una nueva skin de serie de ídolos de CypherPK Que sería un creador de contenido de habla inglesa, la cual su skin de serie de ídolos estaría llegando próximamente dentro de Fortnite Y bueno en el día de hoy podremos conseguir una recompensa gratis, así que lo primero que tienen que hacer es meterse en la página oficial de Fortnite Que les voy a dejar aquí abajo en los comentarios, bueno en el comentario y en la descripción de este video es la página oficial de Fortnite Donde ustedes pueden leer todo, miren aquí está la skin de CypherPK que les comentaba Pero bueno aquí en esta página lo que van a tener que hacer es loggearse con su cuenta oficial de Fortnite Ya sea con Xbox, Nintendo Switch, Playstation, ustedes aquí simplemente le darán click y le darán en iniciar sesión En esta ocasión a mí ya no me sale porque yo ya me he registrado, por eso aparece aquí mi nombre de usuario Pero bueno ustedes lo van a hacer y de aquí una vez que se hayan registrado le van a ir en el apartado de cuenta Van a volver a venir aquí, le van a dar en el apartado de cuenta y los va a direccionar aquí a todos sus datos oficiales Que pues obviamente mucha gente no sabe, pero bueno se van a venir ustedes en el apartado de conexiones Y en el apartado de cuentas van a vincular su cuenta de Twitch con su cuenta de Fortnite Ya que en esta ocasión necesitamos de ayuda de la plataforma morada para conseguir esta recompensa gratis Si no tienes una cuenta de Twitch te recomiendo que te la creas, no te vas a tardar nada Con un correo electrónico o con un número de teléfono te lo puedes crear Te la creas, la vinculas y sería todo Hasta que te aparezca así de esta manera, tú le vas a dar aquí en conectar, vinculas tu cuenta y sería todo Una vez que lo hayas hecho igual que yo, bueno lo que vas a hacer como paso siguiente Va a ser ver durante una hora la diferente retransmisión de Cypher PK Que sería pues obviamente este creador de contenido que actualmente pues se encuentra jugando con su skin y todo ese rollo Pero bueno, tú te vas a venir y lo vas a ver a él jugar, bueno una horita aproximadamente como ven aquí Tendrán que estarlo reclamando, tendrán que ver durante una hora la transmisión o cualquier otra transmisión de Fortnite Que tenga los drops activados Y bueno cuando ustedes lo hayan terminado de ver, le van a venir aquí en el apartado de su cuenta de drops Y van a canjear esta misma recompensa, como ven es una hora lo que tenemos que ver Mientras tanto pues que es lo que puedes hacer, lo puedes dejar en tu teléfono y te puedes poner a jugar en tu consola, en tu computadora O en el dispositivo en el que juegues a Fortnite, simplemente ahí lo dejas pues obviamente la diferente retransmisión Y simplemente eso, ya una vez que hayas terminado de jugar y probar la nueva temporada ya tendrás esta recompensa gratis Y como aparte de que te comento que tenemos pues todavía otras más Pues obviamente durante te subo ahorita la guía completa de esto Y mientras vas consiguiendo las demás recompensas de este creador de contenido Pues obviamente ya así pues pasará la hora y ni siquiera lo sentirás tan pesado como te lo comento De todas maneras como les digo tenemos mucho contenido en el día de hoy que ahorita voy a empezar a subir Así que espero ver su apoyo, recuerden participar en el sorteo de pases de batalla que lanzamos en el video anterior Y nuevamente una disculpa por la tardanza en subir todos estos videos Pero me ha sido imposible subirlos antes y demás Pero bueno ya ahora si empezamos con todo el contenido de esta nueva temporada Así que sean bienvenidos y nos vemos en la próxima Cualquier duda que tengan déjenmela en los comentarios Y en un rato más nos vemos con nuevas recompensas gratis